Por las obras en el Cerro de Cristo Rey, la discusión se centra en el posible cobro al ingreso al ecoparque, cuya construcción ha costado aproximadamente 28 mil millones de pesos. Especies nativas, flores polinizadoras y una gran infraestructura ambiental será la nueva cara del Cerro de Cristo Rey. Y el objetivo de las autoridades distritales es que este lugar sea autosostenible, por lo que se destinará una tarifa para el ingreso. Tendríamos unos costos mínimos cubiertos por la taquillería, estamos viendo cuál es la capacidad de carga, tendríamos unos precios diferenciados entre personas nacionales que pagarían un precio muy mínimo y los extranjeros. Las opiniones ante esa propuesta están divididas. No me parece, porque se supone que es patrimonio cultural y debería estar para acceso a todos los ciudadanos, porque hay personas que no tienen la misma solvencia económica. ¿Usted volvería si empiezan a cobrar? No, lo pensaría. Porque eso es de la ciudad y estamos hasta aquí de impuestos, entonces pues no me parecería bien que cobraran la subida a Cristo Rey. Si es para el mantenimiento del lugar creo que es adecuado, porque igual requiere de unos cuidados especiales para que se siga manteniendo lindo para la comunidad. Nosotros tenemos un objetivo que es volver a parar a Cali, que Cali vuelva a ser una ciudad pujante, que vuelva a ser una ciudad de oportunidades. Y los caleños tenemos que entender que para eso tenemos que invertir. Este ecoparque con miradores, senderos, el monumento y sala de eventos busca ser polo de una nueva etapa de desarrollo turístico a la ciudad. Y lo que nosotros queremos es, digamos, reforestar el cerro. El cerro va a ser un gran pulmón, tiene que ser un gran pulmón, pero obviamente como vas a ver tiene unos temas muy interesantes de, digamos, de infraestructura. Según afirmaron desde la administración distrital, se están ultimando detalles de la obra para ser entregada previo a la cumbre de biodiversidad.